Bueno, hola a todos los que nos escuchan o escucharán a Conversaciones Sanidad de cada lunes en Arca. Hoy estamos con Álvaro de Rújula. Les leo un poco la nota que nos envió. Es doctor en física teórica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como profesor en esta misma universidad, en el Instituto de Altos Estudios Científicos de París, en la Harvard University y en la Boston University. Él forma parte del equipo del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, en Ginebra, desde 1977 y pertenece a la Academia Europea desde 1991. Como físico teórico de Rújula, estudia desde la estructura interna del átomo a la cosmología y la astrofísica. Bueno, pues muchísimas gracias Álvaro por compartir. A ti. Y buenos días a todo el mundo. O tardes o noches. Sí, creo que tú estás por ahí cerca del CERN, ya es casi tarde-noche. Y aquí se ve el sol que se está poniendo. Sí. Yo tenga dos luminosidades distintas. Eso, ahí iremos viendo el movimiento del sol. Pues nada, muchísimas gracias. Un invitado especial, distinto, un perfil muy distinto a los que te solemos tener aquí. Y a mí me interesaba escucharte y que nos explicaras qué es el espacio para un físico teórico. Es una pregunta que te puede parecer tonta, pero los arquitectos, los artistas, hablamos del espacio, la importancia del espacio en el aprendizaje del niño, pero ¿qué es el espacio? Bueno, el espacio es una realidad física de la que todos somos conscientes y sobre la que todos, incluso los arquitectos, sabemos mucho o saben mucho. Y es un buen ejemplo el espacio de cómo entender el método científico, que también debería ser el método de enseñanza fundamental en las escuelas. Y por la razón siguiente, supongo que quieres robarle una manzana al vecino. Y para eso vas a enviar a tu hermano pequeño, por la noche, una noche donde no haya luna y no se vea absolutamente nada, y le vas a dar un determinado número de instrucciones. Le vas a decir, da 50 pasos, estos de este tamaño más o menos, en aquella dirección, cuando llegues a los 50 pasos te paras y del lado del corazón alzas un brazo y te vas en esa dirección, 20 pasos, y luego con este palo que te doy lo subes como hasta aquí y lo mueves así hasta que te caiga la manzana. La manzana estupenda que le quiero robar al vecino. Esto tiene una particularidad y es que te enseña que el espacio tiene tres dimensiones y que son medibles. No tiene dos ni tiene cuatro, tiene tres. Y además, una cosa muchísimo más importante es que si esta historia le pasa a alguien de una civilización completamente distinta, que jamás ha tenido conexión con la tuya, pues el hombre que ahí va a decirle a su hijo o a su hermano que le vaya a robar al vecino un plátano o una manzana, le dará exactamente el mismo tipo de instrucciones. Y esta es una conclusión a la que habrán llegado por el método científico, ambos. Es decir, habrán probado primero a olvidarse de cuántos pasos hay que dar, a olvidarse de a qué altura está la manzana, etcétera, hasta que han concluido que hay tres dimensiones. Y eso es algo en lo que se van a poner de acuerdo aunque no se le han visto nunca. Porque está basado en observación y resultados científicos y también en probar, equivocarse, volver a probar, hasta que uno lo consigue. Si quieren ponerse de acuerdo sobre alguna otra cosa, por ejemplo, la religión de cada uno, estoy seguro que nunca se pondrán de acuerdo a menos que uno le imponga al otro por la fuerza. Pero esto es el método científico y cabe preguntarse, puesto que esto es un espacio arquitectónico, si los mismos arquitectos emplean el método científico. Y yo creo que sí, para eso basta recordar las catedrales de la primera época gótica en Francia, que se les caían porque todavía no sabían calcular el número de arbotantes que tienen que sujetar el pecho para que haya mucha luz y demás. Y aprendieron por el método de hacerlo y que se les cayese las catedrales y luego ya aprender a hacerlas bien. De manera que también los arquitectos saben del método científico. Y se puede preguntar, ¿eso es una cosa que sigue existiendo para los arquitectos de hoy en día? La respuesta es desgraciadamente sí. Y me estoy refiriendo a nuestro co-español Calatrava, que se le caen las cosas. ¿Por qué no usa el método científico? No, porque usa el método científico. Dice, voy a poner estas tejas a ver si resisten y luego se caen todas y hay que volverlas a poner. Eso es el método científico. Lo que pasa es que con la arquitectura resulta particularmente caro el que se te caigan los edificios a pedazos. O hacer un puente que luego tiene que reforzarse porque la gente se escurre. O un puente en Venecia que no resiste el paso de la gente. En fin, todas esas cosas cuestan caras. Sí, sí, sí. Son famosas sus obras. Yo recuerdo las inundaciones que hay dentro de la ópera de Valencia, construida por él. Pero bueno, cuando uno se arriesga... La ópera de Valencia española también tiene muchos edificios preciosos, pero con problemas de todo tipo. Bueno, entonces, espacio y tiempo, ¿son dos cosas realmente distintas en la física? En la física y también en la experiencia diaria. Puedes deshacer el camino, pero no puedes andar para atrás en el tiempo. Es una realidad aplastante y a veces muy desagradable. El tiempo también, más aún que el espacio, es probablemente una cosa fundamental. Es decir, a mí, por lo menos, no me está claro que la pueda explicar en términos de algo más sencillo. Por ejemplo, si me preguntas qué es un átomo, pues yo te voy a decir, es una cosa que en contra de su nombre tiene pedazos, está hecho de electrones y van alrededor de un núcleo atómico y funciona así. Sí, pero eso no lo puedo hacer con el espacio. No te puedo decir que el espacio son como tres ladrillos seguidos, uno de los que se llama tic y otro que se llama tac, y otro que se llama tic y otro que se llama tac, porque eso no te explica nada. Y es un poco como decía, dicen que decía San Agustín, patrón de los cerveceros, por cierto, y no sé por qué, decía que yo entiendo perfectamente lo que es el tiempo hasta que me preguntan, explíquemelo. Y entonces ya no lo entienden en absoluto. Y es posible que, bueno, yo por ahora soy de la opinión que es una de esas cosas tan básicas que no podemos profundizar en ellas diciendo, esta función así como si fuese un edificio. Ya. Y bueno, tiempo tiene esta diferencia fundamental con el espacio y es que pasa siempre en la misma dirección. Pasa de la misma dirección, pero como dices que, pero en el espacio no puedes recorrerlo en muchas direcciones, en el tiempo no. En el espacio puedes ir allá y volver. En el tiempo no puedes ir al futuro y luego volver. No puedes, te acuerdas de cosas que te han pasado en el pasado, no te acuerdas de nada que te ha pasado en el futuro. El tiempo tiene una simetría y una flecha del tiempo, lo llaman los científicos, inevitable, desagradable y que no comparte con... El tiempo tiene esa flecha que el espacio no tiene. Pero un poco la vivencia que tenemos del espacio y el tiempo es muy simultánea. A veces incluso parece que no hubiera diferencia entre uno y otro. Sobre todo a lo mejor en alguna situación de ejercicio físico, en el mundo de la danza. Hay un momento en que el cuerpo parece experimentarlo como una misma cosa, pero luego, un poco en la quietud, puedes decirle una cosa, es espacio y otra. Eso es debido al movimiento. Todo lo que sea un movimiento es un cambio de algo en el espacio, que pasa de un lugar a otro o gira si es una bailarina. Y el hecho de que las cosas se muevan o nosotros nos movamos es lo que te da esta sensación, creo, de la conexión entre espacio y tiempo. Bueno, también te preguntaba esto porque cuando hablamos de aprendizaje del niño es fundamental, sobre todo dentro de los centros educativos, el cómo el adulto, el profesor, ordena el tiempo es fundamental, sobre todo en los niños más pequeños. También es muy importante cómo se ordena el espacio, el espacio de aprendizaje. Pero, ¿tú podrías definir de alguna manera qué es para ti un espacio de aprendizaje? Un espacio de aprendizaje... Este teléfono va a pararse dentro de un momento, no te preocupes. No pasa nada. Para mí el espacio de aprendizaje más importante, por eso de que nunca te acostarás sin saber una cosa más, es el que tienes cuando cierras los ojos y entras en tu espacio interior. Ese es el espacio realmente grande e interesante, en el que, por ejemplo, puedes preguntarte ¿He aprendido algo hoy? Voy a ver si no me olvido de ello. O ¿Estaré diciendo muchas tonterías? O no estaré diciendo muchas tonterías. El espacio de tu conciencia, que es más obvio, si tienes los ojos cerrados, yo creo que ese es el espacio más importante que tenemos. No es el exterior, sino el proyectado hacia adentro. Y entonces, ¿tiene sentido preguntarse si existe un tiempo de aprendizaje, como si hubiera un tiempo que no lo fuera? Yo creo que no hay un tiempo de no aprendizaje. Incluso soñando, estamos aprendiendo o desaprendiendo, pero es un aprendizaje negativo. A lo mejor soñando, estamos limpiando memorias que no son necesarias. Esa es una de las cosas, las virtudes del sueño, es limpiar. Así que sí, todo espacio, creo yo, es un espacio de aprendizaje. Es más. Sí, sí, entiendo. Me gustaría enseñar más una actitud cuando dices que hay que cerrar los ojos en un espacio interior, sería más una actitud. Y esto, el método científico, que seguís en la ciencia, ¿tú crees que tiene una presencia fuerte en la educación, al menos en la española? No, es uno de los grandes, de las cosas evidentes que faltan en la educación en casi todas partes, es la incidencia del método científico, la utilidad del método científico en la enseñanza. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo que se basa en un programa que se llamaba Hands On, en castellano, manos en la masa, en países hispanohablantes no existe, pero en Francia sí, en Francia se llamaba el Ménat Adaptat. Y es un programa consistente en lo siguiente. Se da a los profesores de niños, incluso muy pequeñitos, un maletín con algunas cosas sencillas, por ejemplo, una vasija, una báscula, algunas pelotas todas iguales de tamaño pero de distinta densidad. Eso es uno de los ejemplos y se les pide a los niños que trabajando en equipo y haciendo experimentos con estas cosas decidan por qué algunas pelotas flotan y otras no. Y naturalmente la respuesta tiene que ver con la densidad, que es el cociente del peso al volumen. Y los niños colaborando y equivocándose llegan sorprendentemente pronto a un resultado en el que te dicen pues tiene que ver con dos cosas. Una es cuánto pesa y otra es qué tamaño tiene. y esa manera de enseñar que evidentemente se pueden hacer mil otras cosas con los niños tiene una utilidad enorme entre otras cosas porque les enseña a creerse lo que ven y no lo que les dicen. A colaborar entre ellos para llegar al resultado. A equivocarse pero corregir. Es decir, es una enseñanza infinita, enorme y ese tipo de enseñanza es lo que en mi opinión más sería necesario en las escuelas elementales. En fin, todas. Primero habría que enseñar a los maestros a utilizar el método científico en condiciones sencillas como estas y luego a inventarse cosas para que los niños empleen el método científico que pueden hacer saliendo al campo y descubriendo distintos tipos de plantas. Todo tipo de cosas se pueden azotar ya desde una edad muy, muy temprana como haría un científico. El método científico tal como lo explicas y bueno que me recuerda mucho cuando Carl Sagan en Cosmos habla de los presocráticos siempre de acudir al mundo sensible y que uno juzgue por sí mismo no dejándose influenciar por creencias y eso es lo que mueve la ciencia. Es un poco ¿lo digo bien? me lo he intentado yo. Lo sabían los filósofos griegos hace mucho tiempo por ejemplo los chinos. Y eso digamos tú consideras que no está muy presente en la educación española o en la sociedad española también ¿no? Luego a lo mejor digamos se ve en el en el debate público político los mediáticos que no no aparece mucho ¿no? el método científico basarse en datos quieren afrontar el coronavirus que ya es el colmo ¿no? que el método científico no aparezca mucho sí en la educación es un problema la educación es uno de los grandes problemas el mayor problema que tenemos a nivel global obviamente es el calentamiento global y la influencia del hombre en la mujer pero sobre todo del hombre en el calentamiento global pero el otro problema que tiene cada uno de los países es la educación hay muy pocos países en el que la educación sea relativamente decente en España desde luego es un desastre y a todos los niveles desde elemental a universitario hay algunos países que lo llevan mejor por ejemplo por ejemplo Islandia que tiene un sistema educativo pagado con poquísimas excepciones de algunos colegios completamente por el Estado perfectamente uniforme laico eso es muy importante lo subrayo laico no nacionalista en fin son cosas en las que de Islandia por ejemplo el sistema educativo español podría aprender mucho sí bueno el sistema educativo español tiene muchos problemas también derivado de este funcionamiento de partidos en cada cuatro años cambian el gobierno cambian la ley está mal ¿eh? sí cada cuatro años cambian la ley de educación sí eso es un desastre y la van a cambiar otra vez ahora claro sí 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 bueno por ejemplo yo que tuve la suerte de vivir cuatro años en Finlandia y trabajando con los colegios hacíamos óperas y pude ver el sistema educativo cómo funciona ahí han tenido una ley y no la han cambiado en muchos muchos años hay un consenso nacional más allá de los cambios de gobierno que permite trabajar a largo plazo y no sé tal vez no lo sé pero tú lo conoces mejor en algunos países del centro y del norte de Europa hay un el método científico el basarse en datos y en evidencias para tomar decisiones parece que está más instaurado que al menos que en España donde se toman decisiones a veces mira la señora Merkel es físico y química hizo una carrera de física y una cátedra y una tesis de física química y su país ha llevado la cuestión del coronavirus bastante mejor que otros países en los que ni siquiera han escuchado científicos y para esto hay dos cosas muy importantes en la señora Merkel una que es una mujer y el segundo que es un científico así que cuando hay problemas serios es cuando se acuerdan de los científicos a los gobiernos pero en general suele ser demasiado tarde y no lo suelen hacer muy bien por falta de tradición ¿tú ves alguna diferencia entre el método científico y algo que podamos llamar un método artístico de creación? yo creo que hay pocas cosas más distintas la creación por ejemplo en pintura yo creo que es una cosa impulsiva que te detiene directamente del subconsciente casi a menos que sea un retrato claro en cuyo caso es una cuestión técnica pero la creación cuando es realmente creación un retrato no es 100% creación porque tienes un modelo pero lo que es realmente creativo por ejemplo qué sé yo una obra abstracta de Picasso eso eso a pesar de que también tiene muchísimo de probar y equivocarse y volver a empezar se parece poco al método científico aunque me echo un poco para atrás hay una película muy breve de unos 10 minutos o así donde se ve la parte de atrás de algo transparente que Picasso está pintando y lo pinta y cambia de idea y hace otra cosa completamente distinta y cambia de idea de hacer otro y al cabo de muchísimo rato va por muchísimo rato para él dice ya lo he entendido y dibujo una cosa completamente distinta pinto una cosa completamente eso también es el método científico porque él lo que estaba haciendo es probar a ver qué es lo que le gustaba Sí yo le veo muchos parecidos al método científico y artístico digamos en general la línea de avance me lo veo muy parecido hasta llegar a una cierta conclusión lo que pasa que en el mundo artístico no es tanto basado en una evidencia mesurable Ah, sí, sí, sí por supuesto esa es la diferencia que en la ciencia te puedes poner de acuerdo inevitablemente te pones de acuerdo porque basta observar algo en muchos sitios distintos muchos métodos distintos y ver que las conclusiones son las mismas sin embargo en la ciencia perdón en el arte eso es muy distinto por supuesto Pues sí a veces pienso que lo que en los colegios deberían enseñar básicamente es el método científico y el método artístico o sea los procesos que el niño sepa tenga la autonomía la fe en sí mismo para seguir los dos caminos que te llevan a investigar a palpar el mundo incluso a crear nuevos pasos Eso y colaborar En el arte la colaboración es más sucede con menor frecuencia No hay muchos cuadros pintados bueno los hay por maestros y sus y sus atláteres pero en general hay pocos cuadros que tengan dos autores al mismo nivel Sí eso es cierto pero por ejemplo en el teatro la colaboración es fundamental pero sí que es cierto que tienen esta cosa el artista tiene que al final su autoría y otra una pregunta creo que también hay una diferencia y es que en en la ciencia parece que avanza paso a paso y el nuevo paso deja atrás el anterior ¿no? y lo que decís ahora en el 21 pues dentro en el 22 para hacer a lo mejor como no sé si llamarlo viejo y en cambio en el arte no pasa eso lo que se dijo hace mil años aún tiene una vigencia una escultura de hace mil años que la de ahora que la de dentro de mil años Bueno eso es porque la ciencia intenta explicar cosas las cosas siguen siendo las mismas por así decirlo si quieres entender las estrellas da igual que lo hagas dentro de mil años o hace mil años las estrellas funcionaban hace mil años y funcionaban dentro de mil años de la misma manera sin embargo en arte hay otros aspectos muy distintos culturales que no implican que exista una dirección en la que ir es un poco como el espacio y el tiempo el arte puede ir en cualquier dirección en cualquier momento mientras que la ciencia tiene siempre una dirección de provecho una flecha de la ciencia digamos una flecha del conocimiento ¿tú has trabajado alguna vez con niños? ¿con qué? ¿con niños? sí, con la infancia no bueno he dado muchas veces muchas veces no unas cuantas veces a clases en colegios curiosamente más en México que en ningún otro sitio y allí me he quedado muy sorprendido del interés enorme que los niños tienen por aprender cosas sobre la naturaleza que no se han preguntado nunca por ejemplo ¿qué son las cosas? ¿qué hay en este universo? si miro las cosas de un tamaño muy grande de un tamaño muy pequeño ¿en qué consiste? pues eso resulta que es una cosa bastante fácil de guiar a los niños durante digamos media hora y que les gusta muchísimo pero en fin he tenido desgraciadamente pocas experiencias en este sentido quizás una docena pero no muchas más ah vale vale era por curiosidad ¿no? porque claro el trato con la infancia es distinto a los universitarios pero ahora voy a cambiar un poquito el tema de arquitectura en concreto yo vivía cuando vivía en Barcelona yo vivía en la Barceloneta y al lado tenía un edificio de investigaciones marinas o algo así se llama que está justo enfrente del mar y era sorprendente la cantidad de balcones y pasillos que tenía y la explicación del arquitecto era que bueno se había hecho antes del diseño un estudio entre los científicos y que los lugares donde salen las mejores ideas son los lugares donde la gente sale a tomar café a hablar por eso el edificio estaba lleno de lugares de encuentro bueno pues muy buen arquitecto me parece ese señor en el sitio donde yo he trabajado muchos años en el laboratorio del CERN cerca de Ginebra la cafetería tiene esa fama es el lugar más importante donde la gente se aclara digamos se aclara y en el Javier es agradable se ven los Alpes a lo lejos tiene árboles que tienen 60 años muy muy frondosos en esos sitios muy agradable de sentarse ahora no porque está cerrada a causa del coronavirus ¿y cómo imaginas tú ahora si construyeran un nuevo edificio ahí en el CER para ¿cómo lo imaginas para serlo más agradable y inspirador para los científicos? es muy difícil hacer un edificio que tenga buenas vistas en todas las direcciones en el CERN es posible porque por un lado están las viñas de la campiña ginebrina por otro lado están las montañas del Jura a lo lejos están las montañas de de los Alpes se ve el Mont Blanc desde mi despacho por ejemplo eso es fundamental mi despacho si no pudiera ver el Mont Blanc pues no podría trabajar y a mí me parece que esto lo han resuelto los japoneses muy bien con los jardines interiores zen si no tienes una ventana al mundo ten un jardincito zen bien cuidado y bien peinado y eso es un poco lo mismo que mirar un bosque o mirar un río así que sí el aspecto visual por supuesto la arquitectura es esencial y uno de los errores más macabros que ha hecho la humanidad es concentrarnos en estas gigantescas ciudades donde lo único que ve son el edificio de frente eso es espantoso yo he recordado que alguien dijo no me acuerdo a quién que las ciudades agradables son aquellas en las que al final de la calle se ven la montaña ya diría que si no se ve la montaña se ve el mar pero en cuanto una ciudad ya no es así porque es demasiado grande pues pierde mucha mucha gracia mucha mucha atmósfera mucha capacidad de sentir que respiras estás hablando mucho de la relación con la naturaleza estar cerca o poder verla que es una de las constantes reclamaciones para centros educativos para los niños también o sea es un está reclamando casi un gran colegio que tengan un jardín en fin y no solamente un campo de fútbol aunque tenga césped niños sería difícil pero en fin lo peor de lo peor es un campo de baloncesto de estos que hay en los pacios americanos y tal solamente es paredes y cemento eso es espantoso pero tal como lo describes yo creo que un buen jardín de infancia actual os funcionaría muy bien a los científicos para trabajar ahí en lugares iluminados con jardín bien aireados ya te digo la cafetería cerrada es un poco así y el hecho que el jardín de infancia se llame jardín debe tener un profundo significado que no conozco el kindergarten sí bueno infancia o kinder por supuesto pero podría ser la célula infantil bueno esto yo no soy un erudito esto Santiago lo explicaría mejor pero kindergarten creo que venía es una del una propuesta de un pedagogo hace unos 200 años ¿eh? bravo digo bravo al pedagogo que se le interesa Fruébel que bueno tú sabes que por allá cerca del CERN en Ginebra es uno de los epicentros pedagógicos de los últimos 200 años no sé por qué ahí han salido ideas de las más innovadoras curiosos los suizos han sabido proponer y defender ideas innovadoras no no con la excepción de de la reforma y del reloj de Cuco yo creo que no han inventado nada eso eso sale en la película El tercer hombre ¿no? Exactamente pero pero curiosamente el tema educativo y sobre todo en la ciudad de Ginebra o estaba o se refugiaban los pedagogos perseguidos de toda Europa se iban ahí o algo tenía bueno bueno te quería preguntar tú has viajado mucho por el mundo qué arquitecturas te han impactado de todo tipo te han dejado huella ¿por qué? Oh eso es una eso es una pregunta podríamos pasarnos mucho rato hablando de eso por supuesto los templos griegos sobre todo los que no están en Grecia los que están en Sicilia son los que más me gustan por esa esa calma total que te ese equilibrio que te comunican que será porque las columnas tienen un cierto ventas y si hay alguna relación precisa entre la altura y la anchura o lo que sea pero los tiempos griegos creo yo que tienen un impacto enorme en cualquiera así como por ejemplo las ruinas de Machu Picchu para pasarnos a otra cosa totalmente desordenada nada parecido a las líneas rectas que no lo son en realidad pero parecen de un templo griego y me gustan mucho también los disparates arquitectónicos japoneses esas cosas tan barrocas que hay en algunos templos japoneses yo creo que esos son entretenidos porque es como mirar como mirar una película de dibujos o un libro para niños tienen tantas cositas pequeñas divertidas de mirar a diferencia del barroco cristiano que es un poco más aplastante entre los arquitectos modernos mi favorito es Pei Pei que hizo por ejemplo las pirámides estas internas que hay en el Luz o un precioso rascacielos que hay en Boston que se llama dejaré se me olvidaba como se llama pero es una muy bonita obra de Pei que tiene una historia muy interesante porque se le caían los cristales y tuvieron que rehacerlo y también porque está hecho en Buck Bay una parte de la ciudad de Boston que como me indica es una bahía lo era que se llenó que se llenó disparates de los arquitectos o de los urbanistas para construir y entonces este edificio tan alto se va hundiendo en la arena en la que está situado encima de la que está y el edificio al lado que es una iglesia bastante fea se resquebraja porque se le suben los cimientos y está llena de cables enormes de acero ahora que la cruza de un lado a otro para que no se abra como un huevo todo esto son los divertimentos a los que la arquitectura te permite disfrutar cuando viajas mucho por el mundo pero esto no sería un caso de mal cálculo de estructuras o de cimientos es un cálculo de insuficiente cálculo de estructuras aunque no sé cuántas estructuras tuvieran que añadirles para que no se fuese hundiendo cuando está construido sobre algo que es esencialmente arena pero en fin los como todo el mundo los errores prometen digo los arquitectos cometen errores y de los muchos centros de investigación universidades donde has estado ¿hay alguno que te haya resultado que te haya impactado como algo buen lugar de estudio de conocimiento? Mira hay uno que es espectacular en este sentido que se llama Fermilab que está cerca de Ginebra pero Ginebra la Ginebra que está cerca de Chicago Ginebra y Illinois del mismo modo que el lugar equivalente competitivo en Europa está cerca de Ginebra pero Ginebra Suiza y este Fermilab está gran parte construido por un gran físico que también era un gran arquitecto y escultor y él es quien diseñaba las cosas que allí hay por ejemplo el edificio principal que se llama la Lambda porque tiene la fórmula de una Lambda mayúscula griega es una preciosidad y muchas de las esculturas que hay por el campo digamos porque está en medio del campo este trasto se deben a él ¿cómo se llama este hombre? yo le conocía muy bien incluso he escrito artículos con él se llama a vaya de la mi memoria es un desastre ¿cómo se llama el lugar? Fermilab Ginebra es un pueblecito pequeño cerca de no lo vas a encontrar pero si escribes Fermilab Illinois eso sí inmediatamente te lo da sí tengo imágenes aquí Fermilab ahora no veo quién lo ha hecho pero básicamente que es un edificio sí en forma de como dices de Lambda sí y luego el parque que tiene delante aparte de un estupendo estanque hay también algunas cosas hechas por él este hombre era un gran arquitecto además de un gran físico claro pero bueno esto encaja con lo que has dicho antes que te gusta la naturaleza está dentro de la naturaleza fíjate tú si está dentro de la naturaleza que tienen bisontes por los jardines es el el único sitio en Estados Unidos en el que han recreado la 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 pradera lo que los americanos llaman la pradera que es donde estaban los bisontes antes de que llegasen los cowboys a cargárselos y han recreado el conjunto de hierbas y de insectos de la pradera y además de eso tienen a los bisontes encima todo esto ideas de este hombre realmente parece un buen lugar de trabajo es un muy buen lugar de trabajo claro que hace mucho frío en invierno vacía cuando había invierno pero por lo demás está bien ¿en qué ciudad vivías de niño? ¿dónde estudiaste? en Madrid ¿cómo recuerdo? de muchísimas generaciones como ocho o diez los demás madrileños no son madrileños yo sí soy madrileño eres tú eres tú el madrileño sí los demás son forasteros es verdad es difícil encontrar madrileños de generaciones bueno es lo que tiene es una cosa buena de la ciudad que sabe acoger gente de fuera sí pero demasiado no lo digo porque no es la gente sino por el tamaño de la ciudad así sabe ha crecido mucho y ¿qué recuerdo tienes de los jardines de infancia o colegios a los que fuiste? los espacios ¿cómo eran? y yo he ido a dos colegios el primero era al liceo francés el espacio era un un patio interior espantoso realmente espantoso donde estábamos qué sé yo cuatrocientos niños casi diría por metro cuadrado y yo afortunadamente vivía cerca de allí y cerca del retiro así que me podía pasar por los jardines del retiro que son excelentes y luego estuve en otro colegio que consistía en diez chalés no en cinco chalés distintos y estaba en el viso pero allí lo mismo teníamos muy poco jardín casi todo lo que teníamos de espacio externo era era cemento en el suelo para jugar al fútbol así que tampoco tengo un recuerdo agradable de la naturaleza que tuviera algo que ver con mi escuela y de ahí perdona sí, sí no digo que de ahí de este chalet este del viso pasaste ya a la universidad o fuiste a un instituto no, no fui a la universidad y aparte de los espacios ¿tienes un buen recuerdo de la educación que recibiste? no, un desastre ¿por qué? totalmente escolástica primitiva nacional sindicalista católica en fin todo lo peor y y si ahora volvieras a ser niño y ir al colegio ¿qué tipo de educación te gustaría recibir? es una distinta me gustaría ir a un colegio en donde se jugase mucho y se aprendiese jugando más bien que a base de capones y aprender de memoria las cosas por ejemplo los afluentes por la izquierda del pisuerga y esas cosas que aprendíamos o los nombres de las montañas más altas del Pirineo todas estas cosas perfectamente inútiles que era lo que yo aprendía en el colegio ¿cuándo empezaste a tener esta pasión por la física? ¿en el colegio o más tarde? no, yo de niño quería hacerlo todo quería ser como Leonardo así que el día que en España tenías que tomar una decisión el día que te apuntabas una carrera en la universidad eso en general significaba toda tu carrera para siempre yo como no sabía lo que hacer me fui a apuntar a física que era lo que más me divertía luego me fui a apuntar y me apunté a filosofía y luego corrí a la escuela de arquitectura pero como lo hacía en el último momento me habían cerrado la ventanilla y por eso no soy arquitecto pero te apuntaste te pago la decisión absoluta para siempre y claro llegabas tarde pero llegabas tarde para siempre pero te querías apuntar a las tres a la vez y a ver qué bueno hice una y media la media que hice fue la de filosofía hasta que me di cuenta de que aquella filosofía que me intentaban enseñar no me interesaba la física que me intentaban enseñar tampoco era muy allá porque mis profesores no eran verdaderos investigadores y los conocimientos que tenían eran decimonómicos así que la universidad no me enseñó nada útil no te enseñó no te enseñó nada útil y dónde aprendiste algo útil nunca aprendí el espacio de aprendizaje mío está todavía vacío Álvaro tú puedes si perseveras lo conseguirás estos días estoy estudiando mucho cosas que no sé por ejemplo que ya va siendo hora de que las aprenda bueno no te ha ido nada mal en el mundo de la física bueno he tenido mucha suerte imagínate que hubiera hecho arquitectura ¿cómo crees que te hubieran ido las cosas? pues probablemente me hubiera quedado en España hubiera hecho aburridas series de chalés o edificios espantosos para gente que desgraciadamente no puede pagarse una vivienda decente no creo yo que hubiera logrado gran cosa como arquitecto pero en fin es una pregunta que nunca me he hecho como el tiempo no puedes ir para atrás pues exacto no puedes ir para atrás bueno Álvaro pues es un placer hablar contigo y contigo gracias por la charla espero vernos pronto otra vez e ir entendiendo escuchar reflexiones sobre el espacio aprendizaje desde otros puntos de vista sectores porque si no a veces estamos metidos en el mundo hablamos con profesionales de la infancia o la arquitectura y estamos siempre repitiéndonos y es un poco de aire fresco oír cosas distintas reflexiones distintas muchísimas gracias Álvaro a ti y buen día quedan todavía muchas horas de sol y mucha suerte con el aprendizaje que nos toca gracias hasta otra chao 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 Gracias.